Hola Nacañaca ¿Dónde vives? En Quito ¿Y aquí dónde estamos? Madrid ¿Te gusta Madrid? Sí Bueno, chao Nacañaca Chao Nacañaca Hola Nacañaca, acabamos de llegar a Madrid Esto va a estar espectacular, bienvenidos Nacañaca Desde Madrid, la madre patriarca Porque moriré ecuatoriano, siendo español Eso no llevo en mi alma, mi tierra Pero el destino y la vida es así El futuro y mis hijos, lo he logrado Mis hijos están bien colocados ¿Es usted, Claudio? ¿Cuál es su nombre? Claudio, cuando te haga falta Chao Claudio Paisanos, venga a disfrutar España España es un país precioso La cantidad que tenemos aquí la que hiciera en un país Aquí nadie te va a atacar, nadie te va a saltar El coche no deja Ahí puedes cortar el dinero ahí fuera que nadie te lo va a quitar Maravilla, a pasarle ¡Atafada! ¡Gracias! ¡Atafada! 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 ¡Gracias, por favor! ¡Gracias, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Mamada! ¡Hola, llamas! ¡Estamos en Madrid! Vamos a entrar a Mr Altus que se llama Los Timbales a tres cuadras de las Ventas de Madrid echarnos una cañita compartir con unos amigos Batimos bien en Hondas ¡ PBS! ¡Lla comprasa, llamas! ¡Lla conexión! ¡Rubling! ¡Nas vayan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos recorriendo la plaza de toros más importante del mundo La Meca del Toreo La plaza que te da y te quita para siempre Las ventas de Madrid Es un domingo espectacular, soleado Para admirar esta belleza Los alrededores de la plaza de las ventas de Madrid Aquí estaremos en el Museo Taurino Vendremos un sorteo Veremos con una comida de toros aquí En esta maravilla ¡Nyaca, nyaca! Plaza de toros de las ventas Preámbulos de una corrida de toros Los entrepedones que no vemos Normalmente en una traducción ¡Nyaca, nyacas! ¡T涙! ¡Nyaca, nyache! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!